Implementando más de 130 plantas industriales en diferentes partes del país. El gobierno central rumbo a cumplir el objetivo de ser un país industrializado con sustitución de importaciones tiene garantizados recursos económicos para la implementación y mejoramiento con la aplicación de más de 100 factorías. Por eso el nuevo presidente Luis Arce ha pensado cómo implementar estas plantas de agroinsumos que van a producir fertilizantes naturales, abonos naturales, inclusive utilizando lo que son los lombrices homus compus. Estas plantas de fertilizantes se implementarán en 10 lugares del territorio nacional para mejorar la agroproducción del territorio boliviano en beneficio del vivir bien y la soberanía alimentaria. Tres plantas en La Paz vamos a hacer, también dos plantas en Tarija, dos plantas en Cochabamba, uno en Potosí, uno en Beni y ya uno también en Santa Cruz que está en plena construcción. Y cómo no podíamos también pensar en el Departamento de La Paz. En el Departamento de La Paz se está implementando 31 plantas con una inversión de más de 1.760 millones de bolivianos. De estas 30 plantas para el Departamento de La Paz, el Ministerio de Desarrollo Productivo está llevando adelante 15 plantas industriales con una inversión de 1.286 millones de bolivianos. ¿Y usted sabía que Bolivia comercializa gas a la Argentina? Ahora lo va a hacer también al Brasil, según lo informado YPFB. ¡Gracias! ¡Gracias!